La pelota desde allí, a Teortúa que no llegó, viene desde atrás, Peralta la puede cambiar por la derecha, mire que esto es peligroso, meten el balón cabezazo que llega pero por el hombre que defiende para jugar Gairin, para pelear la pelota por la mitad, Van der Luis, le hace una jugada espectacular, esperando Flavio, pueden contraatacar con tres hombres, solo esperan dos, la tocan por la derecha, está apareciendo Jamilson, esperan dos de dos, dos, ¡Jamilson! ¡Golazo! ¡Golazo! Jamilson Rivera, que lo único que le faltaba era ponerle moño a una actuación deslumbrante, prueba de media distancia, es la tercera vez que prueba, en la segunda fue gol de la América. Y tiene América Jamilson Rivera, lo dijo en el relato Pache, este hombre es la esperanza de América, de que había jugado individual en el mano a mano, es muy difícil ganarle, el balón atrás le quedó a Flavio de Carvalho que estaba bien parado y el resto de ustedes ya lo vieron, participa, si abre las piernas, Van der Luis, pero estaba habilitado, América gana 1-0 y creo que había sido más que Río Negro. Y otra vez Jamilson, larga distancia, suelta, aquí está para meter Van der, ¡Gol! La gran esperanza de la América, enganchando para meter por el centro, desde el fondo, segundo palo, ahí está Van der, lo sacaste, queda Flavio, la toca en la mitad, la dejan pasar, ¡Gol! Busca meter el balón, después de un enganche, la pelota pasa, Van der que la baja, Flavio que está por la mitad, a larga distancia, hace el cambio, mete la pelota para arriba, cuatro altos, ¡qué esperan y ese balón! Preparados, cinco hombres de la América, mete para buscar, segundo palo para meter la pelota por la mitad, no alcanzó a llegar, segunda jugada acá en los hombres de la América, la gente metiéndose con la gente de la América, espérenme un segundo César porque van a contraatacar Jamilson, una jugada profunda para meter por la izquierda Jamilson, engancha, busca compañía, puede jugar, ¡uy! ¡Qué jugada! Se viene Jamilson, va y se señala la falta, dice que ha terminado Hurtado, Hurtado, mete el centro, está esperando, Jamilson la mandó, precipitada América, dispuesto a presionar bien arriba Jamilson, arranca por la derecha, si la mete, se atrapa a ser peligroso, Pino John para meter la pierna, juegan los hombres de la América con uniformes rojos, los del Río Negro, con su uniforme blanco, en la América que empieza a salir Parte de la izquierda, Santa Cruz que viene poniendo la pelota para que la busque Jamilson que está llegando por la izquierda, que puede meterla al medio, busca para jugar el segunda acción, ahí llegó Paulo César, toma posición, mire cómo se pone como Cristiano Ronaldo, pero el que le va a pegar es Paulo César, hizo el rechazo a la barrera, queda otra vez para Van de Ruiz, la pelota libre, Paulo César lo tomaron solo, mitad de la cancha y se metió hacia Balón, ¡gol! ¡Gol! Pincha del América hasta los tuétanos y de los dueños del balón también, Chal Pelota por la derecha, van a meter la pelota con Paulo César, puede jugarlo por la derecha mire que esto es peligroso, Jamilson, hacia atrás, hacia atrás Jamilson, llegó Pichu Opción para el América, Arango, 2, 4, 5 hombres para el cabezazo ¡Gol! 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 Ahí en una segunda línea, sin ninguna preocupación pareciera Pero van a atacar a los hombres del América, este se llama Paulo César Arango, es la figura estelar, enganchando, se viene, arriba está la linde, va llegando Jamilson desde atrás, y este le está de pegar Jamilson, ¡Golazo! ...que tome SIT Van de Luis primero, Campo Elías Santa Cruz después, esperando por la mitad de la cancha, Jamilson, ¡Golazo! Pinturitas sorpresivas del Tumaqueño, engancha, la mide, y a 30 metros suelta el tramacazo Lo mete prácticamente debajo de la T, allá no llegaba nadie, ni en helicóptero, y este balón se mete espectacularmente, en el marco del arquero Martínez para poner a la... ...proyecciones ofensivas, sus progresos ofensivos con base en los pases Salió por la derecha Palacios, viene poniendo para Pichu, Pichu que viene por la mitad, está esperando Jamilson, también está esperando Quintero, ¡Golazo! ...le pega la pelota desde la izquierda, se lo comió... ...Mesuke viene, vuelve a levantarla, y otra vez sobre el primer palo ...vienen para el contraataque los de la América, pelota profunda, solamente está esperando para jugar el de Tumaco ...arranca por la izquierda, está esperando compañía Jamilson, engancha, ¿cuál es la compañía? Ninguna, mire cómo se la puso ...para que le pegue por la derecha, equivocada, Melancio para meter el centro, levanta, va saliendo, queda libre, le pega otra vez Jamilson, y salvó sobre la parte posterior Primera tarjeta amarilla para Jaguares, se la llevó el capitán Luis Fernando Sánchez, número 3 Mitad de la cancha, larga distancia, Jamilson, y otra vez, casi se le mete, viene Pichu, va sobre el piso Muestre la tarjeta, si no fue penal Los está castigando Jamilson, le cogió, le gustó, le quedó gustando Le gustó, pero eso es bueno, Chalo Eso está bien, tiene muy buenos movimientos Simplemente, arranca por la banda, se tira hacia la mitad, saca la pierna derecha, y aquí volvió a acostar al arquero de Jaguares César Llantas Chao Yang, te llevan a donde quieres llegar Jamilson otra vez, toca la pelota hacia atrás, se encuentra con Nundi, el que le puede pegar de ahí Y la sacó sobre cualquier centro, y la verdad fue que lo hizo bien, vamos con la pausa En este país nos representamos con frutas, y la fruta Jamilson Rivera, segunda jugada, viene por la derecha para meter la pelota a Nundi Romero Arranca Valderruiz, ya son dos los hombres de la América que esperan arriba Este Jamilson puede meter la pelota, pero hace la pena Siempre usando los extremos Jamilson Desde la derecha, Nundier Rechazo en el fondo por el intermedio de Pacho Alvear Por la mitad, Jamilson Toca la pelota por la derecha, Nundier Vuelve a la América Balón desde la derecha, Arnold Palacio la pone para que la busque más arriba Jamilson, mire cómo se la pone, segunda jugada Le pega al marco y tapó espectacularmente El arquero Martínez quedó para la fin Le iba a pegar Jamilson Observe la jugada El arquero ya iba para el otro lado Y en la devolución, Jamilson que lo vio tirándose sobre el palo derecho Muy inteligentemente, se la cambia al primer palo Y el arquero se devolvió con gran rapidez Y en la primera vez... Se puede servir incluso de pivot para bajar la pelota en América No ha querido levantar el balón Y cierra Cortuloa frente al Bogotá Bogotá Fútbol Club que está peleando también Hoy está clasificado y con muy buena diferencia Jamilson que la toca por la derecha Palacio que llega, segundo palo Vivo el cabezazo Y hacíamos la referencia de esta manera Y vino el levantamiento de la pelota Hurtado que la pone por la derecha Hacia la derecha Arnold Palacio Ojo que va a cobrar Jamilson Rivera 32 minutos Cobra Jamilson Cabezazo hacia atrás La pelota Que fue rechazada En la segunda acción pueden llegar Nondier Quequera sobre el sector de la izquierda El propio Jamilson para tocar la pelota Para Nondier Quequera Tenemos 33 y fracción La tocan por la izquierda Balón que trata de meter en segunda acción Campo Elías-Santa Cruz Nos acordamos de nuestro gran amigo Campo Elías Terán Dix En mitad de la cancha Jamilson Y le muevo la pelota Sobre el palo de la mano derecha El Tumaqueño que trató de meter Con borde interno Oxermen le pega Casi que sin dejarla llegar Aquí ya que viste totalmente Blanco de sur a norte Y lo van a observar De derecha izquierda Ya llega por el medio Para llevarse la pelota La va poniendo para que aparezca Paulo César Arango Descarga a la derecha Terreno de juego En perfectas condiciones Se desviene el centro Para Fabio Di Carvalho A la mitad de la cancha Ya va llegando Rivera puede descargar Al sector derecho Controla la pelota Se viene Paulo César Arango Engancha siempre Una vez más Viene Rambal Que se viene tocando en corto En dirección del hombre Que aparecía por el medio Comercial Aymar Aymar que jugó con Umaña Umaña que la toma Por el medio Marca la pelota Va recuperando Por la izquierda Jamilson Rivera Hace su segundo servicio Esto es para qué? Para sacarse un poquitico De encima la presión Que intenta hacer América Al contrario Al cuadro Barranquillera Movido Inicio de compromiso Que tendremos en el estadio Pascual Guerrero Gran bola Muchos premios más Está tocando el Barranquilla Desde la derecha Ponidola Muñoz Le pedía la pelota Al hombre que llegaba Sobre esa parte Y ya se le viene Rivera hacia el medio En el instante inicial Los hombres de Barranquilla La toma Por el sector izquierdo Ese es Palacios Habilita la mitad De la cancha Para tocar con Jaime Córdoba Se demora la entrega Tiene que venir Rivera Jamilson Rivera El pase para Campo Elías Entra Cruz filtrado El esférico Lanza la pelota Bien Que va perdiendo 1-0 Pero ese equipo Ha tenido como Incluso haberse ido Adelante en el marcador O haber igualado Ahora el resultado Sí La yamérica Es la que metió Hasta el momento Ahí viene Rivera Que le pega de fuera Al balón que pasa Acerca de la raíz Y no se habían descontrolado El 2-0 Tampoco lo sentían Decían No es que no está Mugando mal Pero en dos minutos Catástrofe Y ahora sí se molestó Mosquera No, no más Ya cuatro Es suficiente Sí, sí Porque es que están dejando Pasar muy fácil Mire el filtro De la mitad Lo están rompiendo Mire Pero es que está Muy mal parado Ese tipo atrás Es decir Tiene sustento Lo está esperando Fabio Di Carvalho Di Carvalho Que la toca Llega Al centro Este Wander Bañan ese arquero Aunque veo perfilado También a Carlos Llenado Le pasa por encima Le pega Rivera ¡Claro! Rivera Sexto gol En torneo Posto gol La Baja Wilson Rivera Y en Winesports El canal que todos queremos Atención al toro Al palo derecho Portería Surbe en América Jamilson Rivera Piena a derecha ¡Algulazo! En el pulpo Y lo abraza Muy bien ejecutado En todo el ángulo superior De la mano izquierda Del portero Que elige el palo derecho Y arriba El equipo rojo Del Real Lateral que juegan Desde la derecha Queda libre Para meter la pelota Otra vez en la mitad Arrimándose El jugador Jamilson Rivera Y el balón Que está saliendo Gracias.